Es como la green panda, tío. ¿Sabes qué conduce? ¿Sabes? ¿Eso es lo más golfa de todo? A ver, se ha pagado en el agua. ¡Oh! Esto es como la bruja de play. La fogata es para mañana. La gente esta luego la va a poner por la noche. Es que tenía uno que tenía hambre que papear, pero la fogata oía ahí, teóricamente. Y mañana ya, mañana sí para comer. Vamos, que si las quieren encender que la encienda. Pero si van a comer... Ese tabaco, ese trabajo. 200 euros. 200 euros lleva esto, ¿no? Bueno, esto no está pagado. Que no podemos dar la interlocación, no lo he dicho. ¿Y qué es lo que pasa? El calvo, el ulti y el jazón. Vamos para allá, ¿no? ¿Qué es el jazón? El jazón. Vamos, que está cargada la cerveza, ¿no? El ruido. Dos, cuatro. ¿Qué nos falta? Vicente. A ver, Vicente, ya está. Somos ocho. La bola que va con el pelo que no es el mismo. El más fre PSOE do, ¿no? Desfigurado. Ah, a ti no me he montado. Al final ha montado guay. Sí. No está. Ah, ¿el de menor pano? Sí.